Nueve meses, nueve meses mi reina, esperando por tu llegada, desesperado de ver como era tu rostro, tu sonrisa, nueve meses angustiado por tu llegada, cada día, cada minuto pensaba en lo lindo de tenerte en mis brazos. Nueve meses donde esperé con esa ansiedad de verte, de que me miraras a los ojos, me dijeras papi, nueve meses, ay nueve meses, ahora gracias a Dios, nueve meses después, al fin llegó el gran día esperado, el gran día, donde iba a conocer, un ser maravilloso, un ser que iba a llenar toda mi vida de felicidad, de amor, nueve meses esperando, ahora, vine a ser a mi hija, gracias Señor, al fin, la tengo en mis brazos, nueve meses estuve esperando por su llegada, ahora está conmigo, yo mirándole la sonrisa, Señor, dame fuerzas, para poder educarlo, conforme tu maldad, ahora, pasó un año, hoy, pasó un año, Señor, gracias, por haberme dado, un año más, de vida, de vida, para estar con ella, hoy cumple un año, mi reina, nueve meses estuve esperando, nació, estuvo en mis brazos, lloró, sonrió, un año después, ahora, un año después, ahora lo veo caminar, lo veo gatear, lo veo sonreír, lo escucho diciendo, papi, gracias Señor, por la hija que me regalaste, ahora solo te pido, que me des fuerzas, para poder educarlo, conforme tu mandato, tu palabra lo dice, te doy gracias Señor, gracias, por la vida de mi hija, por el salud, y porque ha llegado a mi vida, ha llenado, el vacío que tenía en mi corazón, ahora, ahora, te pido, que lo sigues guardando, que lo sigues cuidando, gracias Señor, te doy gracias, porque tu me regalaste, una flor tan hermosa, una flor, que no tiene espina, un amor, sincero, gracias Señor, por la vida de mi hija, Vilmari, 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 eres la razón de mis días, eres la razón, de los minutos, que pasan, Vilmari, gracias, por llegar a mi vida, esto ha sido, un poco, de lo que yo siento, nada incomparable, lo que tengo en el corazón, mi amor, ahora, espero, que en tu cumpleaños, estemos todos juntos, sonriendo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí, despierto, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día, no dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció, tengo que bajarte dos, una es para saludarte, la otra es para decirte adiós, con jazmiles y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Gracias!